Yo sé bien que estoy afuera El dinero es mi bien Siempre es lo que quiero Mi palabra es la ley No tengo trono ni reina No hay que que me comprenda Pero sigo siendo el rey No hay que ver No hay que ver Una piedra en el camino Que me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Sabo siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No me encuentro en el rey Sin nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey